Miurka admite que en cualquier momento podría realizar cualquier proyecto al lado de su eterna rival Ninel Conde. Eso sí, el cheque debe tener varios ceros. Siempre han querido muchos productores, tanto de televisión como de teatro, juntarnos. Go hace mucho tiempo en una... no sé cuántas representaciones del Tenorio quiso invitarme para que yo me subiera al escenario, porque ahí estaba Ninel. Muchos han querido juntarnos desde hace mucho tiempo, eso no es novedad para nadie. Y sobre todo, no nos hemos dejado. No sé, Ninel. Yo lo he dicho, juntémonos. ¿Eres más segura? Yo lo he dicho, juntémonos, amiga, para hacer un stand-up, nos vamos a reventar en billete. Yo solo he dicho, y creo que sería una idea espléndida, porque a la audiencia le encantaría y se divertiría muchísimo. Pero el punto aquí es que si sucede, el productor se lo logre, pues se va a llevar un garbanzo de a libra con la pena. O sea, que yo sí le voy a sacar jugo a hue... O sea, sí, por supuesto. No, yo no tengo ningún problema, ni con Ninel, ni con nadie. O sea, siempre he dicho que sí, yo siempre digo que sí. A mí dime cuánto me vas a pagar y ya. No le m*** me pongas al lado, como si me ponen a Madonna. Yo le era chica, p*** cortada. Y sobre el papel que realiza su hijo Emilio en una trinovela dándole vida a un adolescente homosexual, comentó. Mis hijos se criaron entre... rodeados del gremio gay. O sea, yo desde que tengo uso de razón, estoy rodeada de parte de personas que pertenecen al gremio gay. Con cualquier tipo de preferencia. Y yo... Para mí han sido siempre como mi familia, porque son bailarines, son vocalistas, son maquillistas, whatever, ¿no? Y ellos han estado muy acostumbrados a ver parejas de años, de años, juntos. Nunca se me olvida una vez a Emilio Chiquito, porque de pronto salimos mucho. Emilio le dice una vez a una pareja de gay amigos míos de toda la vida. Le dice, ¿y cuál es la niña y cuál es el niño? Chiquito, o sea, tendría, ¿qué? Tres añitos, cuatro. Estaba hablando apenas. Y le dice a mis amigos, no, no, los dos somos varones. No tiene nada que ver. Pero es bonito, porque son niños que han tenido la respuesta que han necesitado siempre allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!